Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Dios. Bueno amigos y amigas, vamos a presentar a la señora profesora López Lares. Ella va a hacer un recital de su propia inspiración y escribió una poesía para todos ustedes. Queda de la inspiración. Poesía, altar de las palabras, del estal de las letras. Poesía es el cruz de las flores, impregnando el aire que respiras. Es la sublime sonrisa de un niño ante tus ojos admirados. Es la voz misteriosa que te ordena escribir luz y sombra. Poesía eres tú y soy yo, desplegando las alas hacia un infinito desconocido. Poesía es magia que domina las palabras. Y ante la inquieta paz de la existencia, ella se te revela recitando verdades increíbles. Mi poesía, poesía, altar de las palabras, del estal de las letras, altar de versos escudriñando mi alma, remanso de renunciar ante los vasos míos. Y que amante se despliegue la inmaculada página donde un ángel desliza su acelerada pluma, aguardando escondidas, recontidos misterios, destellos de penas y alegría. Poesía es la voz escogida para hablarle a mi corazón, espera con pasión y despego en develar la elocuencia de mis sueños. Poesía es el viento, se nos paga el marido hasta lo infinito que me abre, que me pone. Estoy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para caminar el verso. El verso es una copa virgen. El verso es una copa virgen que desborda burbujas cristalinas. Cuando un ángel desliza de miel, destilaba el chantal del infinito. Cada burbuja brillante un verso esconde, crejida con enjambres de mágicas palabras, convirtiendo las piedras en luceros, prematuras de fumo hacia el cielo. Con transparencia de tonos rosa y lila, huyen resueños, recuerdos y añoranzas. Humedece el cristal con lágrimas de olvido, quema de frío témpano inocente, embriagando al poeta desconcierta, al que de un sorbo saborea embelesado, de inmaculada copa vino viejo, de inmaculada copa vino nuevo. Poesía. ¡Gracias!